Esto es el Ollido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos aquí a nuestra amiga Pilar Valselga. Valselga. Valselga, que es historiadora del arte y que ha escrito un libro interesantísimo que se llama Arte, profanación y magia negra. Arte, profanación y magia negra. Es un libro que nos ha gustado mucho, nos ha resultado muy interesante. Pude hablar ya contigo de este libro en Toledo cuando lo estuviste presentando en la librería Hoja Blanca y anoté aquí varias ideas que me parecían interesantes de trasladar al Ollido del Lobo. Y la primera que me ha llamado la atención es que tú, para poner en solfa al arte moderno, para decir, ojo, esto que estamos llamando arte moderno pudiera no ser tal, tú dices que detrás del arte moderno hay un simbolismo invertido. Se invierten los simbolismos tradicionales para generar una experiencia disfuncional desde el punto de vista casi espiritual. Bueno, pues esa idea me interesa que tú la comentes. Es que ha sido de huello, Gonzalo. Bueno, es que creo que es lo que está detrás del arte moderno. Eso es magia negra, ¿no? Lo explicas en tu libro. Sí, sí, sí. Pero que es lo más difícil de explicar. Es lo más difícil de explicar. Pero bueno. Dentro de, digamos, del arte hay que abarcar también, digamos, la publicidad. Porque forma parte, digamos, de nuestra cosmovisión del mundo, de nuestra iconología. Entonces, hoy en día, ese cartel o una obra de arte es lo mismo. O sea, es lo mismo porque es nuestro mundo visual, ¿no? Y quería decir esto porque me ha llamado la atención que Carlos de una herrera ha sacado hace unos meses un perfume que se llama Bad is Good. Lo malo es bueno. Sí, bueno, es una de las ideas fundamentales de la modernidad. Exactamente. Entonces, ese es el ejemplo. ¿Y qué forma tiene la botella del perfume? Un zapato de tacón. Muy, muy alto. Así como eso está. Cuando el zapato de tacón, como lo comento en mis charlas sobre la moda, es un empoderamiento fálico en el que la mujer acepta el fetichismo. O sea, es fetichismo. Que es decir, rendir culto a objetos eróticos. O sea, un objeto se convierte en atractivo erótico. No en la persona que lo lleva, sino en el propio objeto en sí. Claro. Y la mujer, además, se trata como objeto a sí misma cuando utiliza estas cosas. Pero como se vende la idea de que la provocación es elegancia, o sea, la mujer provocadora es guapa. Si tú no provocas sexualmente, no eres guapa. Como si fuéramos solamente un sexo. Entonces, eso está en... O sea, esto también es inversión simbólica. Porque la relación entre un hombre y una mujer no es solo sexual. Y el amor no tiene por qué ser sexual. De hecho, hay grandes relaciones amorosas que no tienen sexo. O sea, relaciones sexuales eróticas, porque se sitúan en otro nivel. Porque para nosotros la palabra amor es amor, pero si nos vamos al griego, amor tiene al menos, al menos tiene más. Pero tiene al menos tres eros, que es el sexo, o sea, lo genital erótico. El filia, que es el amor filial, el amor... Entre la familia, los hermanos... Y también los amigos. Y luego tenemos ajapé, que es el amor a lo elevado y a Dios. Entonces, esos tres conceptos de amor se traducen a... Esos tres conceptos griegos se traducen al latín y al español. Y la palabra amor. Entonces, estamos muy mal cuando hablamos de todas estas cosas y tenemos hasta el lenguaje pervertido, ¿no? Pero para no desviarnos. En el ámbito concreto del arte. Es que me he ido... Sí, sí, sí. Es que me he ido a partir del zapato de tacón de good is bad. Vale, pero la cuestión es que en el ámbito del arte, tú dices que el arte moderno ejerce una profanación en la medida en que hace un simbolismo invertido. Sí. Colocando lo bueno como malo y lo malo como bueno. En base a la libertad. Que es una idea que tienes aquí, me señalaste. Es decir... Donde la libertad es entendida solo como transgresión. Principalmente. Cuanto más transgredes, más libre eres. Y esta es una idea de los carinitas. Los carinitas eran una secta agnóstica del segundo siglo después de Cristo que tenían esa filosofía. Primero, eran grupos de iniciados. Despreciaban a todos los que no formaban parte de su secta. Decían que los demás estaban... Eran presos de sus valores morales. Y eran sodomitas. Y rendían culto a todos los que se habían opuesto a Dios. Empezando por Caín. Por eso se llamaban Ben y Caín. Es decir, hijos de Caín. En hebreo, hijos de Caín. Entonces, nosotros tenemos hoy en día los valores de los carinitas. Es decir, a mayor transgresión, mayor libertad. Y luego, la sodomía se ha convertido en algo completamente normal. Puesto que nos ponen por todas las partes que las relaciones sexuales entre hombres, que no pueden ser de otra manera, creo yo, son completamente normales y tienen que ser aceptadas y tal y cual. Y eso forma parte de una normalización de la sodomía. Entonces, pero todo esto al final tú dices que se está trasladando al ámbito del arte, se está llevando a cabo esa transgresión en el ámbito estético y plástico, y que además ese simbolismo invertido que se está trasladando al arte se basa no solo en que a mayor transgresión, mayor libertad, sino que el arte ya no tiene que ver con la excelencia. Tú dices que en el mundo tradicional el arte gira alrededor del desarrollo de la excelencia y que a día de hoy el feísmo, la vulgaridad, la banalización, lo sucio, lo grotesco... Bien. Esto está relacionado precisamente con la inversión simbólica. Es decir, cuando nosotros decimos, ¿qué arte tienes? Para cualquier cosa. Para hablar, para vestirte, para torear, para lo que sea. ¿Qué arte tienes? Significa qué bien lo haces y eres excelente en lo que lo haces. Y ese es el origen de la palabra arte. Arte es hacer las cosas con excelencia y hacer las cosas bien. Entonces hay una perversión del concepto de arte y hay una inversión. Ahora, en vez de que el arte se considere la excelencia en hacer una cosa que es difícil, pero que lo haces muy bien, pues se ha transformado en que tú lo que vas a hacer, si eres un gran artista, si tienes una ocurrencia que pone patas arriba... Una idea previa tradicional. Sí, porque desde ya la Revolución Francesa, los valores de la mazonería, nos vienen diciendo que la tradición es trasnochada y es supersticiosa y es algo absolutamente malo para el hombre. En cambio, la razón, el ateísmo, el daicísmo y el materialismo al final y el pensamiento racional es lo correcto, es lo bueno y ahí está la ciencia y el futuro del hombre y el progreso. Eso es una idea que arranca en el siglo XVIII. Sí, con la ilustración. Con la ilustración, que detrás de la ilustración sabemos que están los masones házaros. Y bueno, y esto nos viene hasta ahora, esto es ya la culminación. Cuando tú lees todos los libros de historia dedicado al arte del siglo XX, que ha sido rematado hace poco en un artículo de la BBC digital, lo pueden buscar. La obra más influyente y la obra señera del siglo XX es un urinario de Marcel Duchamp. El famoso urinario. Esa sería la gran obra de arte del siglo XX. Exactamente. Maldición, estamos jodidos, ¿no? Estamos, claro, si esa es la obra más importante del siglo XX y es que nos tenemos que contemplar en un sitio donde se hace pis y que huele mal, pues ya está, ya está... Es la inversión total. Sí, pero lo curioso del caso es que Marcel Duchamp, artista francés, que era muy inteligente, no era mal pintor, lo cuento porque es interesante, vive en París y con quién se encuentra. Es poetaño de Matisse y de Picasso, que son dos monstruos de la pintura. Le gusten o no, pero son dos monstruos de la pintura. Y entonces él se dio cuenta de que no tenía, vamos, no tenía ninguna posibilidad. Entonces se va, se va a Nueva York y empieza, vive de jugar al ajedrez, porque era el mejor jugador del ajedrez, y se vía con Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim forma parte de lo que se llama la magia házara, o sea, los házaros que están... Y los museos Guggenheim. Los museos Guggenheim. Que son todos de arte moderno, arte contemporáneo. Gertrude Stein. En edificios a veces, no sé si decir peculiares, como poco, ¿no? Sí, pero... No, pero la cuestión al final es que lo que me estás diciendo es que el arte moderno se basa en un simbolismo invertido, donde lo único que se aplaude es la transgresión de lo que de toda la vida ha sido excelencia y belleza, todo eso se quiere transgredir. Claro, se considera que la belleza es un valor... Caduco. Caduco. Igual que el bien o la verdad. Absolutamente. El bien, la verdad y la belleza son cosas caducas, el arte tiene que transgredir eso. Claro, y a mayor transgresión, mayor libertad. Siempre con este lema, ¿no? O sea, la libertad no tiene que ver con la verdad, ni con el bien, ni con la belleza, sino que tiene que ver con romper aquello que te hacía libre, bello y verdadero. Y bueno... La libertad no... Yo creo que la libertad no está aquí. Bueno, eso es otro debate, pero lo que está claro es que la libertad acaba... Es que esa es la confusión. Nos han dicho que hacer lo que nos da la gana es ser libre, y no es verdad. No, no es verdad, claro. Ser libre es cuando tú tienes que elegir entre hacer esto y hacerlo otro, y sabes que esto es bueno para ti y esto es malo para ti. La libertad es el libre albedrío de decir, esto es lo que tengo que hacer, porque es bueno, bueno, para mí y además para la sociedad. Esa es la única libertad, es un momento, no es un Estado. Pero por eso digo que la verdad estaría vinculada a la verdad, perdón, la verdad, la libertad estaría vinculada al bien, la verdad y la belleza, hablando en términos platónicos, y el arte moderno lo que hace es transgredir todo eso. La libertad no tiene nada que ver ni con la verdad, ni con el bien, ni con la belleza, se pone en duda que existan incluso el bien, la verdad y la belleza. Y yo creo que el fondo del ataque es hacia el ser humano, que en mi opinión es un ser moral. El ser humano es un ser moral. Entonces, como estamos bajo ataque, la humanidad está bajo ataque, se ataca la moralidad del ser humano, porque cuando tú destruyes la moralidad del ser humano, se destruye el ser humano. Le desarmas sin darse cuenta. El ser alumbrado es porque crean modas, que son malas para nosotros, perdemos el criterio y el libre albedrío de decir esto es bueno, esto es malo, me apetecería hacer un... El discernimiento se lesiona. Sí, porque... El discernimiento se lesiona entre el bien y el malo. Porque se ha cambiado la libertad de decir, la libertad que consiste en poder elegir... En elegir lo bueno. Lo bueno para ti, para la sociedad, y estás eligiendo lo que te apetece. Porque la libertad es elegir lo que te apetece. Se ha replegado a lo subjetivo, puramente subjetivo. Y de una manera muy infantil, muy inconsecuente, muy incauta, muy incauta, muy... Pues peligrosa. Entonces, estamos viviendo en un mundo muy peligroso para nosotros mismos. Entonces, ahí es donde entra el ámbito que llamas tú de la magia negra, porque todo esto que estás planteando de simbolismo invertido, de la trasgresión como ejercicio de libertad y no como elección de la verdad, la lesión del discernimiento para saber lo que es verdadero y bueno de aquello que es falso y malo... Todo este proceso es ofrecido a través de las exposiciones de arte moderno como una experiencia intelectualmente sofisticada. Es decir, esa perversión se te ofrece en una galería de arte moderno no como lo que es, sino como una experiencia casi que te lleva intelectualmente. Que es cuando ya caes en la trampa total. Sí, pero como digo en mi libro, ojo que no solamente en el arte moderno. Cuando tú entras en el Museo del Prado y tienes una pintura pintada por Rubens por orden de Felipe IV, en la que Saturno devora a un niño vivo y le arranca el corazón y el niño está gritando y después que le está arrancando la piel para comerse el corazón, eso es hacer magia negra. Porque el visitante contempla eso, el visitante neófito, la primera reacción es... Y los niños... Pero como están en un lugar que es un altar de la belleza y de lo correcto, la gente no entiende, se dice a sí misma, pues esto es arte porque si no, no estaría aquí. Si está aquí, está consagrado. Luego yo tengo que contemplar esto como si fuera correcto. Entonces nadie, un profesor, entra con sus alumnos, no se atreve a cuestionar la elección de la oportunidad de este... Bueno, entonces respecto a ese cuadro Rubens, tú lo que hablas es de la oportunidad de ubicarlo en el Prado. Claro, porque ese cuadro formaba parte de una colección de arte erótico, de pinturas eróticas, que Felipe IV quería para un picadero que tenía que se llamaba la Torre de la Parada. Entonces era un lugar donde él hacía orgías y están todas las señoras desnudas de Rubens y de repente dentro de ese mundo de orgías tienes satanismo y tienes canibalismo. Y dices tú, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Pues ya está, para mí, ver con asas, o sea, blanco y en botella, él viene de Felipe IV y disfrutaba con sexo y con canibalismo y con solomía. Bueno, pero, que no estoy muy... No sé si sabría decirte lo de Felipe IV, pero lo que sí que parece claro es en tu libro cuando explicas cómo se organizan las galerías de arte moderno ofrecidas al público neófito o no, efectivamente como una experiencia como lo más moderna, lo más puntero y lo más vanguardista que puedes hacer. Y además... Y ir a ver una galería de adefesios. Sí, pero además con el desprecio hacia el visitante que si no lo entiendes es que eres un tonto, es que no te has enterado de la última moda y que eres un carca y que no tienes... Sí, ese es un argumento fundamental de arte moderno. Si no lo entiendes es que eres un paleto, un patán. Exacto. Y entonces ahí se ejerce la magia negra porque te trastoca tus valores y te ataca en tu dignidad. O sea, cuando tú estás viendo una escena de canibalismo que te ataca a tu corazón y a tus valores del bien y del mal y de repente tienes que decir sí, sí, esto es una obra de arte de Rubens porque está en el Museo del Prado y aquí no hay nadie que lo cuestione y aquí está puesto como un cuadro más al lado de las meninas, pues dices tú, pues esto tendrá que estar bien porque si no, no lo pondrían. Entonces el problema es que en todos los niveles del establishment, no solamente los satanistas, sino que el director del Museo del Prado, los conservadores, toda la gente que trabaja en el Museo del Prado, están lobotomizados directamente. Sí, sí. Porque si no, no entras ahí. Oye, si esto lo botonizamos en el Museo del Prado, en el Reina Sofía, ¿cómo es la situación? Bueno, esos ya les han puesto que dentro sos. Porque la Reina Sofía va de adefesión a adefesión hasta el adefesión final, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo últimamente. Ahora han renovado el cargo de director a Manuel Borja Villel, que en mi opinión, y querido Manuel, me parece que no lo estás haciendo bien, porque sí hay cosas que están muy bien hechas, que es mezclar dentro de la escultura y la pintura la fotografía, el cine, y la televisión, y los vídeos. Eso está muy bien porque es cierto que el arte del siglo XX es principalmente esa tecnología de imágenes artificiales, digamos, y hay que ponerlas dentro de la historia del arte. Lo que no se entiende es que teniendo nosotros la mejor colección de Julio González y de Pablo Gargallo, que solamente ponga una obra de cada uno y no te haces idea de que sin Pablo Gargallo, sin Julio González y sin Oteiza, la escultura del siglo XX no existe. O sea, directamente son los españoles, estos tres que he nombrado, Julio González, Pablo Gargallo y Jorge Oteiza, los que han hecho posible que el Serra, ¿cómo se llama? El que tiene la escultura esa grande en el mundo en Jaime de Bilbao. A ver, si no me gusta nada. Ah, en Serra se llama. Bueno, pero la cuestión, al final, por no entrar en esos detalles, que es que de verdad a mí no me interesa tanto como centrarnos en lo que plantea el libro y es que magia negra se entendería como esa perversión moral que sugestionas en el sujeto y que él abraza, abraza esa sugestión por el engaño que sea, en este caso porque es una experiencia intelectualmente sofisticada que además, si no entiendes, eres un paleto, que es lo que parece que ocurre con las galerías de arte moderno, para luego descubrir, como tú explicas en tu libro, que al final, detrás de lo que hay de esas galerías de arte moderno, de toda esta transgresión, no solo es una lesión moral al sujeto, sino una especulación puramente económica, las obras de arte moderno, tú tienes aquí señalado que solo son valiosas porque se paga por ellas, porque no tienen reflejo de ninguna excelencia ni ninguna virtud, solo porque se paga por ellas tienen algún valor, el resto de los ámbitos son... ¿Y cómo se crea el valor? Eso es lo más interesante, ¿cómo se crea el valor? Con la complicidad de todas estas personas, es decir, voy a poner un ejemplo, aunque a ti no te gustan los ejemplos, voy a poner un ejemplo porque así se entiende bien, hay en este momento en el Museo del Prado un chino que es famoso porque es pirotécnico, hace fuegos artificiales, el hizo los fuegos artificiales de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entonces, este señor que se dedica a hacer fuegos artificiales, que me parece muy bien, que es todo una técnica, entra en el Museo del Prado por la puerta grande y en el Museo del Prado cuya misión es la de apoyar, desarrollar, estudiar, amar, cuidar el arte antiguo, porque para el arte moderno ya tenemos el rey de la sofía, pues resulta que han hecho una exposición gigantesca de este señor y desde que están en el Museo del Prado han subido los precios pero estrampóticamente. Entonces, ¿por qué el Museo del Prado pagado por los diseños españoles, con funcionarios pagados por los españoles, con entrada pagados por los visitantes tienen que favorecer al comercio de un señor chino que encima ha hecho dos explosiones en el salón de reinos de un edificio que se llama que era el antiguo Museo del Ejército, el gran salón de reinos que era el salón del trono de Felipe IV, ha hecho dos explosiones gigantescas para pintar un cuadro y pinta cuadros haciendo explosiones por debajo. Cuidado de gilipollas, mami. Entonces pone un cuadro de... Eso, bueno... ¿Qué? Vale, yo entiendo... ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, nos están tomando el pelo y nosotros nos dejamos porque lo que tendríamos que hacer es ir ahí y toda la gente que va al Museo del Prado decir, por favor, el Museo del Prado no tiene por qué estar favoreciendo la compra-venta de las obras de un chino que hace cosas artificiales. Bueno, y todo esto entonces nos lleva a una conclusión final que yo saqué de tu libro y es... Está el simbolismo invertido, la sugestión de ese simbolismo invertido a través de la supuesta experiencia sofisticada de la galería de arte moderno. Está el artista como transgresor y no como realizador de un bien, una verdad, una belleza. Está la transgresión como elemento puramente... Es que para ellos el bien es la transgresión. Sí, sí, porque además es una celebración de la subjetividad, de la individualidad... Porque todo es relativo. Exacto. Todo es relativo. Ya lo dijo Einstein, como no paran de decir... Ya lo dijo, todo es relativo. Dice el ángel, ¿no? Claro, entonces todo es relativo. El bien es relativo, el mal es relativo... Y se va desarrollando el proceso este de profanación y magia negra que tú desarrollas en tu libro. Pero la conclusión, al final, es que la idea filosófica de que la modernidad acaba llevándonos a una vomitona de nilismo. Creo que llegas a decir algo así. Una especie de nilismo ya vomitivo que se ha desarrollado a través de, por ejemplo, la Escuela de Francia de Naciones Unidas. Claro. Aferrando definitivamente la experiencia artística, vaciándola de sentido... Pero tenemos el arma para luchar contra esto. ¿Qué es? Primero, no ir a las exposiciones. No ir. Las de arte moderno a la mierda. Que se queden solos. Vale, vale, yo no voy hace tiempo ya. Yo deje de ir. Iba antes, deje de ir. Vale. Y si vamos, sobre todo, si son museos de arte moderno, si museos nacionales, para acabar con dinero público, ir a montar el pollo. Ir a montar el pollo. Claro, ir a montar el pollo. Podemos hacer... No se hacen manifestaciones en contra de este... Pero se hacen manifestaciones en contra de este arte que no nos lo merecemos. O sea, no quiero yo gastar dinero en que nos enseñen un urinario. Es que no quiero eso. Si no hace una valería de arte, si lo hace Peggy Wungen, que lo haga con su dinero y que haga lo que le dé la gana. Pero museo nacional no puede entrar en ese juego y ha entrado... No sé si Pablo VI dijo, desde el Concilio Vaticano II, dijo, el húmero de Satanás ha entrado en el Templo de Dios. Y yo digo, el húmero de Satanás ha entrado en el Templo del Arte, que es el Museo del Prado. Porque en el Museo del Prado, por todas partes lo que tiene son artistas que intentaron hacer lo mejor posible, lo mejor que sabían. Los mejor, otros peor. La excelencia, la de T. Claro, porque siempre, siempre, siempre los artistas han intentado hacerlo lo mejor posible. Y se ponían a lado, ay, mira, este niño oficiano, viene, no, voy a copiar. A ver, fíjate, estaban siempre entre ellos estimulándose para hacer lo mejor posible lo que ellos hacían. Y ahora resulta que dentro de esa verdad, que es un deseo de elevación, porque el arte es lo que busca, elevar y ser humano en la contemplación de la belleza, o si no es belleza, porque, fíjate, en el Museo del Prado también está la gran coartada del Museo del Arce Moderno, del Arce Moderno de la Mentira, que son las pinturas negras de Gómez. Hombre, las pinturas negras son fascinantes, lo reconocerás. Claro, pero es que ahí hay una... Cuando Goya, es que es de Zaragoza, como yo, es aragonés, bueno, cuando Goya pinta las pinturas negras, no se está explayando en, fíjate tú qué bonito lo que te estoy pintando, que es lo que hacen todos los artistas modernos. Está diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué humanidad es esta? Pero si es que son un horror, pero si es que se dejan la manipulación de la masa, los arretazos, la guerra civil... pero eso no me parece bien malo. No, no es denuncia, porque él lo pinta en su casa. Él no lo pintó para un lugar público. Es una terapia que se hace a sí mismo. Entonces tú, dentro de tu casa, tienes derecho a hacer lo que te da la gana, de pintar, vomitar, no sé. Otra cosa es cuando ese vómito y esa rabia y esa diarrea, para decirlo de una manera horrible, la expones y quieres que los demás participen en ella y... Bueno, esa diarrea tiene que ver... Goya a lo mejor no estaría nada contento de que se mostraran esas cosas. Eso es una cosa mía. Esto es mío. Esto lo pinté yo en mi casa, para mí. Para liberarme de mis demoros. Claro, él hizo una terapia, un exorcismo. Él se liberó de eso y dentro de todo... Bueno, pero como exorcismo sí se puede mostrar. Si se explica que es un exorcismo, yo entiendo que tiene un valor. Pero no se puede poner en paralelo porque él no dice que esto es lo que tiene que ser el arte. Esto es la desgracia del ser humano. Esto es la desgracia del ser humano. Dios mío, por favor, qué horror. Pero luego, fuera de ahí, no hacía cosas asquerosas. Además, siempre, siempre, Goya no es exhibicionista. Es que el arte moderno es exhibicionista. Sí, sí que lo es mucho. Toda la cultura moderna tiene que ser. Toda la cultura moderna es exhibicionista. Es que esa es la clave fundamental. Una cosa es decir, es estar enfermo, ir al baño y vomitar. Y otra cosa es ponerte en un escenario y vomitar. Eso es lo que hace la gente. Claro, eso no es absurdo. Entonces, ¿qué es lo que hemos transgredido? Podríamos decir, el concepto de lo íntimo y de lo privado. Eso ya, o sea, la gente con el selfie. Vas a un sitio y te hacen fotos. Yo he estado en un cumpleaños y entonces había una piscina y nos pusimos a bañarnos en la piscina y la gente haciendo fotos de que estábamos en la piscina. ¿Para qué? ¿Para colgarlo en un Facebook? ¿De que estábamos en una fiesta? Eso nos podría llevar muy lejos, que sería el debate en las redes sociales y tal. Claro, pero las redes sociales está basada en este mundo invertido en el que estamos, en el que se ha olvidado de que el amor es una cosa íntima, de que el miedo es una cosa íntima, de que todas las pasiones son íntimas y cuando tú las quieres hacer públicas y las quieres compartir con los demás, tiene que tener una elevación, porque si no, ¿qué sentido tiene que tú estés vomitando en público? A menos que tu vómito sirva para mejorar el mundo. Entonces sí. Y si no, es cosa tuya y a nadie más interesa. Exactamente. Si tú lo tienes que hacer porque lo necesitas, lo tienes que hacer siempre pensando en el bien y el mal y el bien es tuyo y para los demás. Pues esa perversión de distinguir entre el bien y el mal, el simbolismo y demás, bueno, pues Pilar, habrá que reconocer que el mundo moderno ciertamente no se está dando. Bueno, pues poco más. Quien quiera yo le recomiendo el libro de arte, profanación y magia negra de Pilar Baselga y de verdad, muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Gracias, Gonzalo. Gracias.